Sistema de numeración binario, ¿qué tiene que ver con los bits? ¿Alguna vez has visto o interactuado con el sistema de numeración binario? El sistema binario, una de sus aplicaciones, es para representar los dos niveles de voltaje en los que trabajan los sistemas eléctricos digitales. El nivel alto es el 1 y el nivel bajo es el 0. En los controles de apagado y encendido de los aparatos eléctricos, puedes ver un 0 y un 1. ¿O qué pensabas tú que eran? Y el símbolo de encendido y apagado en los televisores es una mezcla, una fusión de estos dos dígitos. Este sistema fue documentado en su totalidad por Liepnis en el siglo XVII, e igual al sistema de numeración binario actual, este constaba de dos dígitos, el 0 y el 1, y tenía como base el número 2. Te estarás preguntando, ¿qué tan diferente es al sistema de numeración maya? La verdad no es muy diferente, este en lugar de niveles maneja posiciones que van de derecha a izquierda de menor a mayor. De igual manera, en el primer lugar el valor es 1, en el segundo es 2, en el tercer lugar es 2 por un 2 más, y así conforme aumentas una posición multiplicas por un 2, formando una tabla con los valores de cada posición similar a esta. Lo demás es sencillo, en las posiciones donde se encuentra un dígito 1, vamos a sumar sus valores y obtendremos el número decimal al que representa. Observa el siguiente ejemplo. Primero calculamos cuánto vale cada posición de derecha a izquierda. Para la posición 1 es 1, para la posición 2 es 2, la posición 3 es 2 por 2, es decir 4, posición 4 es 2 por 2 por 2 o 4 por 2, que esto es igual a 8, y así para la posición 5 y la posición 6. Por último, sumamos el valor de las posiciones que tienen un 1, entonces tenemos 1 más 2 más 8 más 32, y esto es igual a 43 en decimal. ¿Y cómo convertir un número decimal a binario? Convertiremos el número 67 en número binario para explicar el proceso. Dividimos 67 entre 2, esto nos da igual a 33, pero vamos a prestar particular atención en los residuos, que en este caso es 1. Ahora dividimos 33 entre 2, esto nos da a 16, y nos sobra 1. 16 entre 2 es igual a 8, y nos quedan 0. 8 entre 2 son 4 y sobran 0, y así continuamos hasta que el resultado de la división sea 1, que en este caso es 2 entre 2, y nos sobran 0. Ahora, ¿cuál fue el primer residuo? En este caso fue el 1, este será el dígito para la primera posición. Después, el segundo residuo será en la segunda posición, que en este caso es el 1, y así con los demás residuos, de derecha a izquierda. Después de apuntar el último residuo, en la siguiente posición se pone el 1, que viene siendo el último cociente que obtuvimos. Quedando que el número 67 decimal es igual a 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1 binario. Ahora, ¿te suena familiar la palabra bit cuando hablamos de sistemas computacionales? Bit es una manera de abreviar binary digit, o en español, dígito binario, es decir, 0 o 1. A través de una secuencia de bits se puede codificar cualquier valor, y con esto representar cualquier cosa. Hoy en día, este sistema de numeración es el utilizado por los sistemas computacionales y lenguajes de programación en el mundo, donde tú ves figuras, imágenes y letras para la computadora, todos son secuencias de bits, es decir, mezclas de ceros y unos. El conocer este sistema de numeración se vuelve indispensable para comprender los lenguajes computacionales. ¿Qué será más sencillo? ¿Realizar operaciones con números que se forman con solo dos dígitos, o con números que se forman con diez dígitos? ¿Qué será más práctico en nuestra vida diaria? ¿Un sistema de numeración basado en el número dos, o un sistema de numeración basado en el número diez? Entonces, ¿qué será más práctico en la comunicación de los sistemas eléctricos y digitales? ¿Un sistema de numeración basado en el dos, o un sistema de numeración basado en el diez? La verdad es que ninguno es mejor que el otro, solo son sistemas diferentes para necesidades diferentes. ¿Un sistema de numeración basado en el número dos, o un sistema de numeración basado en el número dos, o un sistema de numeración basado en el número tres?